Tiene la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Enríquez. Muchísimas gracias, señor Presidente. Escuché algunos discursos que realmente tenían un fuerte dolor a la naftalina, porque siempre es machacón lo mismo, medios concentrados, imperialismo, oligarquía vacuna, siempre es lo mismo, no cambiaron para nada. Esto lo escuchaba cuando tenía 12 años en el colegio, pasaron más de 50 y se siguen con la misma cantinera. Entonces yo me pregunto, es porque están defendiendo sus privilegios, porque escucho hablar a algunos dirigentes sindicales que expresan discursos muy fogosos, pero cuando tienen que rendir cuentas, no lo hacen. Cuando uno les exige a los dirigentes sindicales que hagan declaraciones juradas, no lo hacen. Cuando uno pregunta por las obras, por los oscuros vericuetos de las obras sociales, tampoco lo hacen. Entonces yo digo, hoy cuando comenzó esta sesión, consiguieron el quórum, consiguieron el quórum, gracias a esa oposición tan flácida, que es un kirchnerismo edulcorado, que se presentó como oposición, pero claramente no lo es. Y con esa complicidad, hoy festejaban. ¿Qué es lo que festejaban? Que les roban la plata a los jubilados, eso festejaban. Fíjense que tanto hablan del Papa Francisco, cultura del encuentro. La cultura del encuentro se está enterrando a pasos de acá con una ley que va a permitir la muerte del más inocente de los seres humanos que es la persona por nacer. Y acá, ¿qué es lo que se está haciendo? Tratando que los jubilados cada día estén sumidos más en la ruina. Y después vendrán los juicios. Claro, pero los juicios el Estado nunca los va a pagar, entonces la biología va a cumplir un ciclo. Y va a pasar como pasó siempre a lo largo de la historia. No quiero hablar de las 14 toneladas de piedra ni de otros argumentos que tan bien esbozaron los diputados de mi bloque, Cacace, Cornejo, Luciano Laspina, Wolf, etc. De mi interbloque, quiero fincarme en un hecho que para mí hoy es doloroso, muy lamentable. ¿Saben ustedes que la señora Cristina Elizabeth Fernández, la vicepresidenta o presidenta en ejercicio? Porque esto, como bien alguien lo definió un destacado constitucionalista, no es más un sistema presidencial, es vicepresidencial. La pasionaria del calafate es la que nos está gobernando. Les paso el aviso por si no lo saben. Hoy ha logrado que un millón de pesos se le pague, un millón de pesos, que lo sepan los jubilados, que Wolf estaba por ahí diciendo cuánto eran los kilos de asado que se va a poder comer con un millón de pesos. Un millón de pesos por mes porque acumula tres cargos del Estado. La pensión de ella, la jubilación de ella, la pensión de su marido y ahora su cargo de vicepresidente. El artículo 92 de la Constitución Federal es clarísimo, ni el presidente ni el vice pueden percibir otro ingreso público más que el derivado de su cargo. Quiero pensar que los que acá están jubilados, no es mi caso porque no me he jubilado por ética, simplemente porque sigo trabajando y tengo años de aporte, pucha si los tengo, pero por ética no me jubilé nunca. Pero quiero saber cuántos de los que están acá no estarán cobrando a lo mejor la dieta de diputado y el sueldo, porque si la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia lo hace, ¿por qué no lo puede hacer un diputado? Estos datos se corroboran con otros. Bueno, claro, en un país donde se inauguró esta moratoria para delincuentes como Cristóbal López, como Facundo de Sousa, para que un criminal como Vudú directamente esté pensando en que está reclamando. Hemos iniciado acciones legales en ese sentido. El gobierno en los pedidos de informes no lo contesta, solo lo hizo la Auditoría General de la Nación, a través de su presidente, el licenciado el doctor Jesús Rodríguez. Entonces, señor Presidente, esto que venimos a hacer hoy es simplemente un fiel reflejo de lo que es la palabra devaluada. Claro, nadie puede pensar en creer que lo que dice hoy Alberto Fernández mañana va a ser cierto. Cotejen las cosas que decía antes de que le otorgaran el regalito el 18 de mayo del año pasado de ser presidente, cargo que nunca se imaginó porque siempre fue un gerente de la política. Y entonces ustedes tienen que pensar, cotejando eso, que él decía que entre los bancos y una pyme, me quedo con la pyme, 40.000 empresas pymes cerradas y más de 60.000 y otras 40.000 que están en una situación de riesgo muy crítica, lo cual afecta a un millón de trabajadores. Decía que entre la educación pública y los bancos, iba a privilegiar a los bancos. Los chicos no tuvieron clase excepto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante todo el año. Y con los jubilados, dijo que se iba a cortar las manos, poco más que antes de pagar una anélix si no le pagaba a los jubilados. Fíjense lo que estamos haciendo. Y vuelvo a lo que dicen tanto que cacarean y que usaron al Papa Francisco, cultura del encuentro. Esto es cultura del descarte. Esto es el descarte más salvaje porque están pegándole al sector más débil de la sociedad. Pero cómo no va a ser cierto esto si acá en el mes de febrero cuando estábamos discutiendo los regímenes especiales de diplomáticos y de miembros del Poder Judicial, un subsecretario de Seguridad, ¿saben lo que dijo? Que no necesitaban tanta plata los jubilados porque a la edad provecta, evidentemente... Vaya redondeando, diputado, por favor. Sí, sí, sigamos, sigamos un segundo. Sigamos, sigamos. Vaya redondeando, por favor. Cuando me decía esto, yo digo, la verdad que falta de sensibilidad porque uno sabe que en determinada edad, sobre todo cuando uno es un adulto mayor, va a tener mayor necesidad de remedios, remedios oncológicos, aparatología cuando uno carece de una movilidad ambulatoria, geriátricos, sin embargo, muestran realmente lo descarnados que son. ¿Y sabe por qué, señor Presidente, y el Congreso concluyo? Nunca han ido a un centro jubilado, se han visto las manos ajadas por el tiempo y por el laburo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos se encontraron con 4 millones de dólares en sus cajas de seguridad sin saber de dónde provenían. Y lo peor del caso es que no lo pueden justificar, como muchos de los que están defendiendo, no digo los diputados, a los que ellos tanto defienden, no pueden justificar nada de lo que adquieren porque no se compatibilizan sus declaraciones juradas con sus ingresos. Ya termino, señor Presidente. Lo primero que quiero decir es que este es un salvaje ajuste que se está haciendo justamente en un momento que los jubilados van a soportar una situación gravísima. 19.000 pesos se están cobrando y una familia tipo necesita 51.000 pesos. Muchachos, piensen, recapaciten, están atacando a los más débiles atrás a las personas por nosotros y acá a las personas que evidentemente siguen sumiendo en la miseria y en el hambre. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias.